Necesito que me hagas ese pequeño favor. Saca del coma a ese policía para que declare a favor de Kiko. ¡Ah, que te pones tozudo a veces, eh! Benigna, ¿está usted aquí? Perdone, ya volveré en otro momento. No, 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 no. Si yo lo que necesito es hablar con usted, que mi niño del remedio a veces se me hace el remolón, ¿sabe? Cuénteme, cuénteme cómo va el asunto. No hay novedad, Benigna. Mira, Dominguez sigue en coma y, bueno, Manu sigue declarando a Kiko como el culpable del nevajazo. ¿Y del Eusebio qué? No, no se sabe nada de nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Debe estar escondido. ¿Por qué es el culpable? ¿No se dan cuenta ustedes que son policías? A ver, que las cosas no son así, Benigna. Nosotros no nos movemos por suposiciones, nos movemos por evidencias. Y aquí la única evidencia que hay es que ese kinky ha declarado contra mi hijo. Bueno, seguiremos buscando a Eusebio. Y yo seguiré rezando a mi niño del remedio para que cure a ese policía y declare la verdad. Pero dígame, inspector, ¿puedo visitar a Kiko? Eso va a ser muy complicado. Tendré que hablar con el tribunal de menores y con mi comisario a ver si lo autorizan. Pues se lo agradecería de corazón. Ay, no sabía que estabais aquí. Bueno, yo mejor os dejo solos. ¿Y esa cariña? No me gustas nada con el ceño fruncido, ¿eh? Es el trabajo. Es que me gustaría darle alguna alegría a Benigna y no hay manera. ¿Y solamente es eso? ¿Seguro que no te preocupa nada más? No, que yo sepa. Bueno, he tenido días mejores, pero tampoco estoy como para echarme al río. ¿Por qué no te sinceras conmigo de una vez, Juan? Yo soy sincero contigo. No. Eso no es verdad y tú lo sabes. Yo cuando te tuve que contar mi secreto, lo hice. Ahora te toca a ti. A ver, entre nosotros no hay secretos. Bueno, excepto los del trabajo, ya te dije que hay cosas que no te las puedo contar. No, y yo tampoco quiero que me cuentes cosas del trabajo si te ponen en una situación delicada. Bueno, ¿entonces de qué quieres que me sincere? Pues de algo muy personal que llevas dentro y que te hará mucho bien contarme. ¿Tú qué crees? ¿Que llevo una doble vida o algo así? Y no la llevas. ¿Eres adivina? Bueno, todas las mujeres gallegas tenemos algo de meigas. Está bien. Hay algo que quiero contarte hace tiempo, pero... Pero es que no creo que este sea el momento. Te lo pido, por favor. Pero es que no es el lugar, Marusha. Me da miedo que me rechaces y te lo digo. Juan niño, por Dios, confía en mí, dímelo. Está bien. ¿Tú lo has querido? Marusha, tú sabes que te quiero mucho y que eres la mujer de mi vida. Y por eso quiero confesarte todo lo que llevo aquí dentro de mi corazón y que espero que sepas comprender. Marusha. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y pasar el resto de tu vida junto a mí?